Mira como mueve la cintura, con mucha sabrosura y no puede parar Mira como mueve la cintura, con mucha sabrosura y no puede parar Me gusta cuando mueves mami tu cinturita, cuando tu estas bailando te adueñas de la pista Con esos movimientos y esa precisión, cuando bailo contigo me sube la presión Y esa flaquita, es como un corbellino, su cinturita, es como un rebolino Y es mi flaquita, es como un corbellino, su cinturita es como un rebolino La cinturita, con toda la pista, me mueve cinturita, comiendo la pata y baila La cinturita, con toda la pista, me mueve cinturita, comiendo la pata y baila Me gusta cuando mueves, mami, tu cinturita, cuando tú estás bailando, a todo el mundo conquista, con ese remeneo y ese gran sabor, cuando bailo contigo me sube la presión, y es su flaquita, es como un torbellino, su cinturita, es como un remolino, y es mi flaquita, es como un torbellino, su cinturita, ¡eh! La cinturita, rompe toda la pita, me mueve cinturita, moviéndola para acá y para allá, su cinturita, rompe toda la pita, me mueve cinturita, moviéndola para acá y para allá. Y esto es muchas cosas ricas, sigue, sigue. No párame de mover tus circunitas para este No párame de mover tus circunitas para este ¡No parezco! ¡No parezco a comer el circuito! ¡Con este balbo que lleva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 Esa cinturita rica cuando baila, si la pista no hay nadie que se resista como avispa, tu me picas. ¡Ajá! Esa cinturita rica cuando baila, si la pista no hay nadie que se resista como avispa, tu me picas. La cinturita rompe toda la pista, me mueve cinturita, poniéndola pa'ca y baila cinturita, rompe toda la pista, me mueve cinturita, poniéndola pa'ca y baila. ¡Síguela moviendo! ¡Síguela moviendo! ¡Síguela moviendo! ¡Aquí! ¡Vaya! ¡Aquí! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Y esta cinturita es dejo! ¡Ay! 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 ¡Ay!